En este vídeo será la tercera parte de la sección llamada paleta básica, donde se explicarán las opciones que ofrece el software para poder editar la partitura y añadir otros elementos musicales a mayores de la notación musical en exclusiva. La siguiente paleta será la de líneas. Si bien es una paleta que tiene múltiples opciones de diferentes áreas musicales agrupadas bajo un mismo título, en este videotutorial atenderemos a la ligadura, a los reguladores, a las casillas de repetición. Con la ligadura en primera posición, la fórmula de empleo será arrastrar la ligadura manteniendo pulsado el botón izquierdo hasta la cabeza de la nota que queramos ligar. Una vez que se torna de color azul, soltamos el ratón y la sitúa como ligadura de unión o de expresión, siempre con la nota siguiente. La ligadura ofrece 6 puntos de modificación de la misma. El que está situado en los extremos derechos e izquierdo, si se pulsa el botón derecho y se arrastra hacia otra cabeza de nota, podemos ampliar la extensión de la ligadura. Si se pulsa sobre el punto central inferior, podemos arrastrar toda la ligadura hacia donde se desee. Los puntos inferiores sirven para cambiar el diseño de la ligadura, pudiendo modificar la altura, la curvatura o los ángulos de la ligadura. Una vez se pulsa fuera de estos puntos, se desactiva la posibilidad de edición de la ligadura, solo siendo posible modificarla introduciéndola de nuevo o haciendo doble clic sobre la misma. Los siguientes elementos serán los reguladores de creciendo y disminuendo. Para ponerlos compás sobre la partitura, basta con mantener pulsado clic izquierdo del ratón, arrastrar hasta el compás en el que se desee situar y una vez el software detecta el compás, aparecerá un punto marrón. En ese momento, soltamos y queda encuadrada en la duración de un compás. Si quisiésemos alargar su valor, podríamos editar su longitud pulsando sobre el mismo, clic derecho y sale un editor. Con la opción de editar elemento, aparecen cuatro puntos de edición del regulador, siendo los de los extremos para regular su longitud, el central para mover todo el regulador y el situado en el lado de la derecha sobre la línea inferior para regular el ángulo de apertura del mismo. Si clicamos fuera del regulador, se guardarán todas las modificaciones realizadas. De la misma manera funciona la línea de creciendo, aunque no tiene la opción de apertura del ángulo. Las casillas de repetición, las marcas de octava alta y octava bajo, junto con las marcas de pedal, son iguales en cuanto a uso y modificación. Si, por ejemplo, cogemos una casilla de repetición y la arrastramos con el botón izquierdo del ratón pulsado, según vayamos aproximando nuestro compás requerido, podemos ver como aparece un punto marrón y una línea discontinua que marca que compás pertenece. Una vez que soltemos sobre el que queremos, cualquiera de los involucrantes expuestos se situará con la duración de un solo compás. Para poder alargar y o modificarlo, tendremos que clicar sobre el mismo con el botón derecho y seleccionar editar elemento. Según pulsemos sobre el mismo, saldrán tres botones de edición, siendo de los extremos para alargar y acortar la duración de los signos, y el central para moverla de forma entera y conjunta. En el caso de que no seamos capaces de editar el elemento, también se podría hacer doble clic izquierdo sobre el elemento modificar y aparecerán los puntos de modificación. La última paleta que trataremos en este video tutorial será la de articulaciones y ornamentos. Al igual que con las anteriores, manteniendo pulsado el botón derecho y arrastrando hasta la cabeza de la nota seleccionada, que se tornará en azul. Y soltamos una vez hecho. Y hasta aquí ha llegado la última parte de este video tutorial, destinado a la modificación de la partitura con la paleta básica.